Una microred única de su tipo en el país para la generación eléctrica con componentes de energía solar fotovoltaica inaugurará la empresa Cuba Energía. La misma es fruto de la combinación de fuentes renovables destinada a la investigación, desarrollo y el autoabastecimiento. Además, forma parte de los resultados del proyecto de desarrollo de microredes en la nación caribeña gracias a un donativo realizado por el Programa Internacional Sistema Integrado de Control para el Abastecimiento de Energía mediante métodos híbridos en comunidades aisladas de Cuba, fase 2. Esta inventiva es financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, gestionado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, también del país ibérico. La ONG, Solidaridad para el Desarrollo y la Paz y la empresa Bornai. Por la parte cubana, la Sociedad para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental, Cuba Solar. Asimismo, participa el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Energético Integral y Sostenible, implementada por Cuba Energía. El uso de esta tecnología en la mayor de las Antillas es aceptada como fortaleza por el clima y la posición geográfica del país, expuesto a una radiación solar considerable. Desde La Habana Cubana, Gloria González, Prensa Latina Televisión.